Ya me he pasado mucho tiempo de mandarle flores y de buscarla. Ya no puedo pensar en otra cosa que hacer la mía. Tú dirás, cuando llegue el momento, tú sabrás. Desayuna tranquilo. ¿Por qué tienes que irte tan temprano? Tengo citadas a dos personas que están decorando la quinta de café. Me urge que termine cuanto antes. El dueño llegará en cualquier momento. Y llegando ese señor o señora, quien sea el dueño, le entregas la finca y te vas de aquí. ¿Qué no? Yo debo ir a donde me mande la constructora para la que trabajo. Lástima. Lástima, ¿por qué? Porque tengo un trabajo para ti. ¿Te interesa? A mí me interesa. Todo lo que venga, Leticia. ¿Qué es la pena? ¿Me venden el solar de junto y quiero agrandar el salón? Lo hablamos de la tarde con calmita. Gracias por la maravillosa noche que pasemos juntos. Te amo. Aquí tienes. No te quejarás. ¿De qué se trata? No quería saber quién es el dueño de la finca del Capén. ¿Cómo lo supiste? Un amigo que tiene un amigo en el registro público de la propiedad. Hubo que hacerle un regalito. Hermilo Jaimes compró el terreno al señor Felipe Tobar. Yo no sé quién sea Felipe Tobar. Pero a Hermilo Jaimes lo conocimos tú y yo. Era el muchacho que trabajaba en la tienda de Chuchis Ríos. Hijo de aquella señora que cosía ajeno. Ese mero. Por poco se vuelve loco cuando Leonardo Arrán lo dejó para casarse con Rosendo Equigua. ¿Te acuerdas? Luego se fue al norte a la cosa de 20 años. Y ahora vuelve con mucho dinero. Millonario, dicen. Y si tú ves la finca del Capén, tanteas que todo lo que se dice es poco. Siempre, siempre se ha dicho que doña Leonardo no se ha vuelto a casar esperando a que Hermilo regrese. Ahora sí, te aconsejo que... ¡A mí nadie me quita del medio! ¡Leonarda Arrán será mía o de nadie más! ¡No, consejo! ¿No te supues que así va a ser peor? Todavía ni siquiera sabes si él la quiere al tiempo tiene. Ya me he pasado mucho tiempo de mandarle flores y de buscarla. ¡Ya no puedo pensar en otra cosa que hacer la mía! Tú dirás, cuando llegue el momento, Tú sabrás. Eh, muchachos, ¿no han visto a Ben Arcadio? Pasó hace rato por aquí, doña. Ajá. Iban con rumbo al Huachán. ¿Solo? No, doña. Lo acompañaba a Genaro y Práxedes. Bueno, gracias. Échenle ganas, ¿eh? Di lo que deseas en voz alta. Cierra los ojos y habla. Quiero que a la Beltaneja le suceda una desgracia y sea parte de mi camino. Te has equivocado de puerta. En mi casa no trabajamos lo negro. Es peligroso. Se te puede regresar el mal siete veces siete. Aparta, retira. Entonces, ¿no me vas a dar una protección? Yo te puedo ayudar para que te vaya bien. Mi trabajo es blanco. Por eso me protegen Anacuzzi. Curo y hago el bien. Si es el bien y salud lo que quieres, puedes volver. Si no, retira. ¡Aparta! Pero... Tenemos una muy buena cosecha, doña. ¿Y Genaro? ¿Don Arcadio la mandó a algún lado a usted? Es Loren que se escapa a darse su chapuzón, pero ya no debe tardar. Bueno. Voy a dar una vuelta al potero de Larios. Voy a ver cómo van los pozos. ¿No quiere que le acompañe Práxides? No, no es necesario. Gracias. Vamos. Vamos. Es lo que me temía, Tapanca. No se lo digas a nadie. Pero me estoy ilusionando como una quinceañera. Creo. Qué bueno. Porque el ingeniero te quiere que duda acabe. Tú correspóndele para que no se apague pronto la mecha. Acuérdate que... Solo lo que sale del corazón llega al corazón. Me gusta escucharte, Tapanca. A veces dices cosas que me dejan pensando. ¿Quién te las enseñó? La vida. No vayas a pensar que lo que te digo lo aprendí por correspondencia. No, Beltraneja. A mí la vida me ha golpeado duro y tupido, sabroso. Bendito sea Dios. Lo triste es que nunca se acaba de aprender. Siempre vuelves a tropezar con la misma piedra. Ese es mi temor. Caer en los mismos errores. ¿Pero qué le vamos a hacer? Cuando te enamoras no piensas en esas cosas. Y si las piensas es que realmente no estás enamorada. O amas o no amas. O te entregas o no te entregas. Por lo pronto, Tapanca, yo ya me persiné. Y que sea lo que Dios quiera. Lo que quiera bien. Así debe ser. Oye, ¿entonces qué? ¿Ya se te fueron las ganas con el jovencito este que lleva al pueblo? La verdad es que él... ¡Qué barbaridad! Miren nomás cómo hay lodo. Y es que aquí cuando llueve se empantan a todo. Dura meses encharcada el agua. Pobrecita de mamá, con lo violenta que era. Pero yo le voy a poner alcohol al canfrado en todos sus huesos. ¿Trajiste tu cordial? Claro que lo traje, me crees tonta, ¿o qué? ¡Básamelo! ¿Pues qué tienes? Se me está revolviendo el estómago. Dicen que de verdad han ganas, ¿no? ¡Tal emoción! Sí. Oiga, don Terezo, ¿por qué no trajo a alguien para que lo ayudara? Fíjese que vinieron unos chamacos a ayudarme. Pero en un descuido mío se pusieron a jugar a la pelota con un cráneo. Hágame usted el favor. A mí eso no me pareció, no es correcto, ¿verdad? Y los corrí. ¿Y de quién era ese cráneo? Uy, pues vaya usted a saber. Aquí se encuentran los pehuesos por todos lados. Huesos de cristianos que murieron hace muchos años. Y ya ni quién se acuerde de ellos. Muchos yo no sé ni quiénes son. ¿Quiere que les hable a los chamacos para que me ayuden? ¡No! Siga usted solo. No nos vamos a dar por mal servidas. A mí este trabajo me gusta harto. Es tranquilo. A veces se me figura oír que los muertos se retuercen en los cajones cuando les llega la humedad. Y me pongo a platicar con ellos. ¿Y no le da miedo? No, que va. A los vivos es a los que yo les tengo miedo. ¿Los difuntos qué? Los difuntos están quietecitos y escuchan todo lo que uno les dice sin preguntar, sin averiguar, sin nada. Ya ni la madera podrida del cajón quedó. Aquí está el cráneo. Es como un rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.